Música Yo soy Edgar Berti y te acompaña Chex Berti Bien, esta bonita tarde somos Dinastía Berti aquí en el auditorio Municipal de Almoboy Hidalgo, 2 de noviembre del 2017 El día esperado ha llegado Vamos a traer la producción 2017 de Sonido Cubo En la cámara está nuestro amigo Jonathan Y bueno, ya están por aquí los buenos caballeros Ya está por allá Sonido Jim Y para acá también está Sonido Camino Y para allá parece que va a estar otro sonido Va a estar este Congo Latino y demás Y bueno gente bonita, ya me conocen Esperemos, en un rato más vamos a grabar como ensamblamos Y la producción 2017 está con ustedes Nos vemos en un rato Ya estamos aquí grabando un poquito en vivo Pero bueno, subimos el audio más al ratito En lo que los compañeros prueban Y bueno, si me acompañas en la cámara Sonido Cubo, nosotros tu servidor Para acá tenemos a Sonido Travieso Claro que sí Para acá tenemos a Sonido Travieso Para allá tenemos a los amigos de Congo Latino Para allá tenemos a los invitados de esta noche Sonido Lins Para acá los invitados de aquí Sonido Chucky Cañaberal Y por último, sonido Taurus Claro que sí, faltan los compañeros Jolinois, Cortos, Gaga y demás Así es que, damas y caballeros Quédense con nosotros un rato más Seguimos transmitiendo este video en vivo Ya saben, en mi canal DJ Verte Sonido Cubo de Japan Hidalgo Los invito a que vean mi video En la noche les voy a poner de lujo Aquí, 2 de noviembre Auditorio Municipal Almoloya Hidalgo Seguimos armando equipo Gracias, nos vemos a los invitados Situoso Rey 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 Cinco Verte 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 Equipe efectiva para 400 a 500 personas, pantallas, iluminación digital, presencia auditiva todos lo tenemos, que bonita, ya estamos por aquí preparando todo, así es que no se vayan, estamos en un rato más, este es 2 de noviembre, USA, Alboroya, Hidalgo. Hidalgo, al sonido, Cubo, fuerte aplauso para el joven, sonido a un cubo. Y bien, ahora sí, felicidades, vamos a brindarle un fuerte, fuerte aplauso a todo el staff técnico de todos los equipos. Ahora, en este momento, Disco Móvil Cubo te presenta, en producción, él es Derick Bertin, en locución DJ, Edgar Bertin. Juntos son, Dinastía Bertin, de Serapa, Hidalgo, proyectándote lo mejor en algo, iluminación de, para tus sentidos. Así es que, bienvenido a este gran evento, Corpo, Dinastía Bertin, Disco Móvil Cubo, de Serapa, Hidalgo. Y, bienvenido a este gran evento, aquí está, vamos a ver, 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 vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Soy un gran piezo! ¡Soy un gran aplauso! ¡Soy un gran chico, chico y gana! ¡Y subito el 10! ¡Se lo atrapan a la primera vez! ¡Soy un gran colegio! ¡En el que se ha hecho el segundo año, ¡Los 206! ¡Las 203! ¡Las 203! ¡Las 203! ¡Gracias!